hola hola bienvenido bienvenida a tu canal muriel de luz hoy dije tengo que grabar una sección de tu luz del día que es un así como una lectura general cortita para accesar las energías presentes y si no te si no te habías dado cuenta hoy es 555 yo me acabo de dar cuenta escribí la fecha y es mayo 23 del 2023 y el número 23 3 más 2 se reduce al 5 así que estamos en un portal de manifestación 555 si no has visto la carta la carta la lectura que hice sobre el portal de manifestación 555 al final del vídeo lo podrás te la voy a poner ahí en las recomendaciones y es un tiempo para dejar de procrastinar dicen tus guías y empezar a cerrar los ciclos que deban ser cerrados permitir que lo que tenga que salir de nuestra vida salga sin resistencia simplemente rindiéndonos a la divinidad permitiendo que los cambios necesarios que están ocurriendo en nuestra vida ocurra que lo que tenga que salir de nuestra vida salga y que lo que tenga que transformarse sea transformado porque te traerá mejores oportunidades mayor abundancia un mejor éxito esta es tu carta te traerá también un tiempo donde vas a salir a encontrarte contigo mismo y también a desarrollar tus dones la luz dentro de ti a desarrollar la resiliencia también esto me recuerda a una frase que recientemente compartí aquí en el canal que decía que el carácter your main character tus cualidades principales no afloran en lo fácil o en lo tranquilo que son necesarias ciertas experiencias para desarrollar tu carácter para probar tu fe para probar tu alma y sobre todo sacar lo mejor de ti aquí tienes la carta de las de espadas y es una carta que nos habla de un éxito de ya coronar es la carta que yo le hablo le hablo como coronar la coronación un éxito las de espadas siempre es como dar con un golpe de suerte un buen tiempo una oportunidad una verdad una idea un pensamiento que llega a manifestarse en tus guías están pasando te atravesando te por un tiempo de transformación para traerte paz para traerte liberación emocional sanación también pero siento que está cerrando un ciclo donde la paz la armonía el balance no fueron los factores más relevante en esta etapa que está cerrando sino que esto es lo que viene para ti en estos momentos y por eso tus guías están tratando de revolucionar tu mundo para atraerte la paz y la abundancia y el balance que necesitas para finalmente puedas manifestar aquello que anhelas siento que tú has estado anhelando paz emocional también balance mejores relaciones también resultados favorables en tus relaciones sentimentales aquello que tú esperas ya viene hacia ti lo digo porque vi el 2 de copas debajo del mazo en algún momento lo vi lo vi por ahí pero tienes también la carta del papa que nos dice que estás en un momento de conexión un tiempo de dios un tiempo maravilloso un tiempo preciso para recibir aquello que has estado esperando la carta del papa si bien nos nos habla de cambios favorables también nos habla de tiempo divino conexión con lo espiritual un tiempo donde elegimos siempre lo que es más favorable para nosotros y también recibimos aquello que hemos sembrado la carta del papa es conexión con la divinidad accesar a una guía mayor recibir mensajes intuitivos recibir activaciones ya estás aquí con tus manos levantadas enseñar de recibir qué es lo que estás recibiendo activaciones de códigos de luz despertar espiritual energía que viene directamente directamente desde la fuente vamos a ver tienes el 2 de bastos estás en caminos cruzados o quizás no sepas hacia dónde te diriges en estos momentos sus guías te dicen despréndete de la expectativa y simplemente embarca tengo un nuevo comienzo embarcate en un tiempo donde vas a encontrar la luz el significado de la vida el porqué de tu existencia y también tu propósito y tú y tu misión de vida que está embarcarte en descubrir qué es lo que aquí es aquello que eres bueno o qué es aquello que viniste a desarrollar en esta vida embarcarte en los misterios de tu alma descubrir tu potencial desarrollar tus dones desarrollar tu conexión con la divinidad estás en un tiempo de manifestación muy abundante el despertar de tus dones espirituales encontrar aquello para que eres bueno o tal vez encontrarle la dirección a tu vida pero estás manifestando paz abundancia y tus guías se están encaminando a través de este proceso tenemos una combinación maravillosa tus guías te dicen no tengas miedo estás totalmente protegido o protegida quizás tú estás pensando en profundizar en tu vida profundizar en tu vida espiritual adentrarte más en asuntos espirituales y tus guías te dicen a través de este camino estás protegido o protegida y si no vas a aprender con la práctica cómo activar la protección del universo de tus ángeles y de tus guías sobre tu vida aquí tienes la carta de la sacerdotisa que es una carta que nos habla de que tú mi amado o amada alma que está conectando con este vídeo tú estás aquí para un you 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 in for good estás aquí para algo maravilloso que aún no sabes la profundidad de la experiencia que te estás embarcando en estos momentos tus guías te dicen adelántate adéntrate en las profundidades de tu vida de tu alma porque vas a salir a encontrar algo sumamente maravilloso y sobre todo vas a lograr fortalecer la conexión con tu yo superior algo más para este portal 555 esto es un tiempo donde vas a encontrar el norte y la dirección de tu vida estábamos hablando precisamente aquí que eso es precisamente lo que estás buscando el norte el propósito de tu alma hacia donde te diriges y esto es algo que se hará muy claro delante de ti a la medida que te embarques en esta nueva travesía de descubrirte a ti mismo descubrir tus talentos tus dones y para aquello que eres bueno o buena esto te traerá mucha llenura emocional satisfacción personal tienes la carta de la justicia y siento que hay situaciones en tu vida que han sido un poco desfavorables en la que te sientes que quizás tuviste desventaja esto también va a encontrar su solución o su resolución vamos a ver qué te dicen tus guías sobre esta justicia que venía en posición reversa tenemos el 10 de copas quizás en las relaciones sentimentales o en la familia hay situaciones un poco desfavorables para ti tus guías te dicen no te desesperes si bien el resultado o una resolución favorable o un resultado positivo que esperas no está a la vuelta de la esquina tus guías te dicen mantente perseverando mantente confiando mantente de pie porque esto en su momento encontrará su resolución y también su propósito el por qué está ocurriendo porque ha ocurrido esto siento que es algo en el área familiar tómalo como resuene para ti y si no es tu mensaje déjalo ir a su destinatario tú estás destinado a vivir un futuro o un destino abundante el 6 de espadas nos anima a dejar atrás todo lo que es desfavorable en nuestra vida o todo lo que no nos hace feliz para encontrar nuestra verdadera felicidad esto es tomar un riesgo o definitivamente tener la osadía de abandonar aquello que ya no es favorable para ti para navegar hacia un futuro mejor para navegar hacia un futuro progresista para adentrarte en una etapa de tu vida donde serás muy feliz muy abundante y sobre todo vas a celebrar vas a cosechar éxitos vas a encontrar personas que estén a tu mismo nivel vibracional y personas que van a estar te apoyando para asegurarte de que tu nueva vida tu nueva realidad sea muchísimo mejor para ti y muchísimo más alegre sobre todo y vamos a ver que te trae este portal también en cuanto a numerología ya que estamos en un portal 555 y te vuelven a hablar con mira con números maestros el número 22 es el número de la intuición pero también es el número del alma gemela si muchos de ustedes están solteros en este nuevo portal están si bien no te voy a prometer la manifestación de tu alma gemela si te vienen mejores conexiones conexiones con propósitos una comunidad mejores relaciones mejores personas a tu alrededor y también te viene una conexión con tu yo superior porque tenemos la carta de la intuición y vemos muchas cartas cartas que nos hablan de conexión con la divinidad ahí está la carta de la justicia que es una carta divina también tenemos el jeer fan que es el papa la carta del mundo también nos habla de seres de alta vibración de los elementos o también de nos habla de ángeles o tus ancestros tenemos también la carta del ermitaño que es una carta muy pero muy espiritual y al tener la carta de la intuición tú estás conectando con tu yo superior con tus guías con el universo de una manera muy directa tienes aquí también la carta de la salud si la salud es una preocupación para ti tú estás manifestando recuperación y aquí lo vemos con el 4 de espadas que si bien es una carta que nos habla de que podrías estar pasando por un tiempo de falta de salud o quizás una piedra en el camino en tu salud te vas a recuperar y te vas a reponer 100% si no estás totalmente saludable para allá vas te vas a recuperar lo que tus guías te dicen con esta carta aquí tienes el 7 nuevamente vemos al 7 que se repite que tienes el 71 ahora el 7 que es crecimiento personal tus guías quieren que te hable más de esta carta del 4 de espadas que es lo que quieres decir sobre el 4 de espadas es una sanación en tus relaciones personales ahí está si bien muchos de ustedes están pasando por una revolución cambios en tu vida personal en las relaciones muchos de ustedes tendrán que abandonar aquel lugar donde no fuiste feliz o a la persona que ya no te conviene para que puedas sanar tus relaciones interpersonales también esto es para muy pocos de ustedes también esto podría tratarse de una restauración de tus relaciones interpersonales pero tú tienes que utilizar tu intuición para saber cómo aplica esto para ti porque muchos de ustedes están llamados a elegirte a ti primero abandonar el lugar o una persona que ya no te hace feliz o no te llena para embarcarte en el camino del ermitaño que es encontrar tu propia luz y tu propio crecimiento personal vamos a ver qué te dicen tus guías el 5 de oros muchos de ustedes o quizás la gran mayoría se siente que está pasando por un momento donde te sientes abandonado emocionalmente o que quizás estás pasando por un tiempo muy difícil en cuanto a lo que te hace sentir protegido o lo que te hace sentir seguro quizás sea tu cuerpo tu economía o quizás tus relaciones están pasando por un momento de transformación esto algo eso es algo que ya va a encontrar su mejoría porque el 5 es la quinta pata al gato aquello que no está balanceado y que es preciso que te muevas hacia adelante para encontrar una solución favorable en cuanto a aquello que no está funcionando en tu vida y tienes el 2 de espadas tendrás que tomar una decisión y será una decisión muy difícil pero será una decisión que te traerá mejores tiempos que te traerá la alegría que te traerá aquel final feliz que te mereces ahí está toma la decisión de elegir lo mejor para tu vida aquella decisión difícil que estás siendo enfrentado es lo mejor para ti tus guías lo han puesto delante de ti para bendecirte no para destruirte y vamos a ver qué tienen tus guías con este oráculo hermoso propósito de vida y dones espirituales vamos a ver en este portal de manifestación 555 ángel terrenal tú eres un ángel terrenal o bien estás rodeado de ángeles arcángeles en tu vida pero tú eres un enviado por la divinidad con una misión de hacer del mundo un lugar más tranquilo un lugar feliz y un lugar seguro para vivir y es lo que te mereces un lugar seguro para estar para evitar tu ser sentirte feliz sentirte segura sentirte seguro así que tus ángeles están trabajando para hacer que esto sea totalmente posible para ti escriba siento que se está escribiendo un nuevo contrato en tu vida un nuevo contrato álmico una nueva etapa en tu vida que será muchísimo más favorable para ti estás guiado por la divinidad para escribir y preservar los registros de eventos importantes e información para el futuro siento que con esta carta tus guías te están invitando a escribir aquello que quieres manifestar y a través de escribirlo lo estás plasmando y lo estás manifestando a través de la escritura quizás escribir afirmaciones positivas es algo que puedes implementar en tu vida para manifestar tus sueños tienes la carta del ermitaño ahora dos veces y tus guías te están invitando a tomar un riesgo un riesgo un riesgo en tu vida que va a resultar muy favorable para ti o te va a ayudar a manifestar algo que podría parecer imposible lo tuyo es tomar riesgo incluso cuando otros dudan de ti dependes de tu intuición tu intuición aplicas aplica tu intuición para tomarte echarte una jugada tomarte apostar en la vida apostar algo en lo cual vas a resultar ser ganador aquí te salió dos veces la carta del ermitaño tus guías están invitando a tomar el camino del ermitaño que es buscar la soledad para encontrar la luz dentro de ti busca la soledad para que puedas adentrarte en tu propio camino hacia la sabiduría con la intención de volver tu enfoque hacia adentro para trabajar en tu creatividad personal en tu crecimiento personal tus guías están invitando a profundizar en tu vida a utilizar este tiempo quizás de soledad o buscar la soledad para encontrar la luz y las respuestas dentro de ti para fortalecer tu conexión con tu yo superior y encontrar o seguir o conectar con la información y las señales que necesitas para moverte hacia adelante en tu vida encontrar la claridad mental para que el norte de tu vida tome tome como siento como que a través de la conexión con tu yo superior y con el universo a través de conectar contigo con la fuente tu vida tu norte se hará más claro delante de ti vas a empezar a manifestar claridad emocional claridad mental y sobre todo tu intuición se va a incrementar para fortalecerte fortalecer tu vida y sobre todo para que puedas seguir las señales y la información que está dentro de ti para ayudarte a manifestar el camino que estás destinado a vivir para ayudarte a manifestar un destino abundante tus ángeles y tus guías están encaminando en este proceso y esta ha sido tu tu luz del día la información que tus guías querían proporcionarte en este portal 555 para traer claridad y iluminación y sobre todo luz en tu vida te bendigo recuerda tú eres tu propia luz y estás en el camino de la alquemización de tu alma para convertirte en tu propia luz para ti y para los demás o quizás incrementar tus habilidades psíquicas y convertirte en una guía para los demás utilizar tus dones espirituales para guiar a un colectivo si ese es tu llamado adelante adéntrate adéntrate en el llamado de tu alma y desarrolla tus dones encuentra la luz dentro de ti te bendigo y nos vemos en una próxima lectura bye y